En el medio campo, para dejar en la delantera al goleador Olmedo y a Leonardo Curay. Y el cuadro de Piet Mor, el centro que va, cuidado, atención Kina Toa, la manezca el cuadro de Piet Mor, atención Soledispa en la marca, el pase atrás, Olmedo, la pelota que no termina de exhalar y la saca, revienta. Bueno, y sabe que este es uno de los temas importantes cuando se refiere a la actividad física, el tema del sol. Pelota larga, se viene el cuadro de Piet Mor, está la primera, está la primera, está la primera, está la primera, no, 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 no. Don Keny, Kina Toa salía en falso. En lo que va este primer tiempo. Sacará Soledispa. Este es Marcillo. Pelota larga, dueña que él la buscaba. De primera, ¡no, no, 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 no! Cerca, cerca, estuvo el cuadro. En la forma de distribuir la pelota y quitar también. Marcillo. Dueña, ¡uy! Sí, sí, pega, pega, juega y pega también el 5, Estupiñana. Juego interesante como le dio, cuidado ahí, cuidado, cuidado. Hay amarilla. Sí, paramos. No se complica. No se complica. No puede perder tampoco la cabeza así el hombre de Copa, ¿no? Campos. Si bien es cierto, sí fue un poco fuerte. Ganó Campos. ¡Uy, se viene Copa! Se viene Copa, atención, Campos. Descargue, maestro, cuidado, atención, roca fuerte, terrible. Bueno, la intención era buena por parte de la gente de Copa al contragolpe a través del número 5 del cuadro de Copa. Campos. Estupiñán, cuidado, va directo. Directo al arco, estupiñón. ¡Gol! Muy buena jugada de Piet Morra. Muy buena jugada. La matanata. Me boté agua. Va, Bram. Cuatro hombres directos. Jugada preparada. Chiro, vaso, le dispa, peguen al arco. ¡Gol! 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 ¡De Copa! Grítelo, Copa. Llega Solid. Dispa el veterano del gol. Jugada preparada. Y que se tome todo el tiempo del mundo Porque el juego continúa Se viene el cuadro de Piet Mor Atención ¡Un buen pase! ¡Solo! ¡Kinatoa gigante! ¡Kinatoa gigante! Lo que acaba de salvar La experiencia que tiene para asistirlo a Soledispa Y por eso está ganando Permítame que se viene Vivero Cuidado, el Spiderman quiere el gol Siga el Spiderman, pégale Bomba, 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 bomba No, 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 cerca, cerca, cerca Más cerca Más cerca está el cuadro de Copa de la Segunda Termina la cancha La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ha ganado Copa Ha ganado